Informe en cadena nacional sobre la situación actual que vive el país a consecuencia de las emergencias, COVID-19, más las lluvias. El presidente Nayib Bukele aseguró que si el riesgo es alto, el albergue debe ser obligatorio. La ley nos faculta para albergarlos obligatoriamente, afirmó en relación a las familias que residen en zonas de alto riesgo por las lluvias. El ministro de Gobernación, Mario Durán, hace un resumen de los daños por la lluvia. 27 fallecidos. Cerca de 30.000 familias afectadas. 259 albergues utilizados. 1.000 albergues disponibles. 12.154 personas albergadas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, informó que tienen personal médico atendiendo los albergues, garantizando el cumplimiento del distanciamiento social, métodos de barrera y atención médica ante las dos emergencias. Esperamos que para el día sábado podamos tener un pronóstico más favorable. Hacemos un llamado a la población a que atienda las medidas de protección civil y se informe sobre los pronósticos a través del Ministerio de Medio Ambiente, ministro Fernando López. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, informa que hay 716 derrumbes. Solo en la zona de los Chorros hay 45, 17 en Comalapa, 23 en el Puerto de la Libertad, 13 en la longitudinal del norte, 8 en Poloros, 6 en la carretera a Zacatecoluca, 21 cárcavas, 13 ya fueron intervenidas, 7 puentes dañados y un colapsado. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, expresó que continúan trabajando en la zona del derrumbe de Santo Tomás para encontrar a la familia soterrada y tienen la fe de hallarlos vivos. La moral del personal está alta. La ministra de Vivienda, Mitchell, Sol, informa que tenemos 365 viviendas de pérdida total y un aproximado de 1200 viviendas dañadas. El ministro de Agricultura, Pablo Anlíquer, informa al presidente Nayib Bukele que por las fuertes lluvias se han reportado pérdidas en las cosechas de maíz y frijol. También tenemos afectaciones graves en el ganado. Hemos perdido más de 300 reces, más de 2.500 aves muertas. La comisionada presidencial Carolina Recinos, informó que ya han entregado 1,8 millones de paquetes alimentarios hasta la puerta de la casa de las familias más vulnerables en los 14 departamentos del país y continúan. Ministros, necesito que presenten un informe a la Fiscalía General de la República, porque no es posible que nos hayan heredado hospitales en estas condiciones. Este es un atentado contra la salud de los salvadoreños. Vamos a terminar esta conferencia de prensa y esta cadena nacional diciendo al pueblo salvadoreño que tenga la confianza que este gobierno va a trabajar día y noche. Vamos a trabajar al 100% para resolver todos los problemas que tenemos. Estas lluvias nos van a traer problemas, estas tormentas nos van a traer problemas. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. La pandemia del COVID-19 continúa y va a traer estragos sanitarios y va a traer estragos económicos. Los retos van a ser inmensos, pero no solo van a ser nuestros, van a ser del mundo. Y estoy seguro que vamos a salir adelante. Los que han perdido su casa en estas lluvias, tengan la certeza que el gobierno va a reponer su casa. Los que han perdido su negocio, tengan la certeza que este gobierno va a abrir las líneas de crédito y las posibilidades para que lo vuelva a abrir, para que vuelva a poder cumplir sus sueños, tengan la certeza que este gobierno va a trabajar para salvaguardar sus vidas, tanto de la pandemia, como de la inseguridad, como de las tormentas. Vamos a trabajar día y noche, todos nuestros equipos, todos. Vamos a trabajar para salvaguardar la vida humana, que es lo principal, y también vamos a reactivar nuestra economía. Y quiero anunciar, para finalizar, que vamos a establecer una mesa de reactivación económica, en la cual vamos a invitar a todos los sectores, a los sectores salud, salubridad como epidemiólogos, científicos, expertos, médicos, personal de primera línea, pero también a los sectores productivos, empresa privada, de todo tipo, micro, pequeña, mediana, grande. Vamos a invitar a los sindicatos, al sector laboral no afiliado a sindicatos y vamos a reactivar nuestra economía, pero la vamos a reactivar con inteligencia y la vamos a reactivar de una manera que priorice la salud y la vida del pueblo salvadoreño que para nosotros es lo más importante. Tengan la certeza que su gobierno va a trabajar siempre por ustedes. Que Dios bendiga a sus familias y que Dios bendiga a nuestro pueblo salvador. Muchas gracias y buen honor.